Aún sin conocer los comisarios de Seguridad Pública el esquema de operación entre la Policía Metropolitana de Guadalajara y la Guardia Nacional, ni las acciones que tendrán en este nuevo esquema. A 15 días de que inicia en operación la Policía Metropolitana y a una semana de la entrada de la Guardia Nacional, el comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto Alarcón, dijo también que el mismo presidente municipal, Pablo Lemos Navarro, desconoce el modelo de funcionamiento. Tampoco sabemos cuál será el destino de los comisarios generales en este nuevo modelo que se pretende implementar. Tampoco sabemos, aun cuando ya lo ha dicho el señor gobernador, si realmente entre funcionó es el día primero de agosto. Y si es así, bueno, pues desde luego que esperamos éxito. La suma de los esfuerzos entre lo que es la Guardia Nacional ya presente en el Estado y lo que eventualmente sea la Policía Metropolitana, me parece a mí que la suma estos esfuerzos, esperemos que logren regresar la paz a Jalisco. Por lo pronto, la Guardia Nacional ha realizado recorridos en la zona sur de Zapopan y se prevé que también sea en el norte de la ciudad, donde hay mayor incidencia delictiva, informó el comisario de Seguridad. Nosotros hemos pedido que hagan presencia principalmente en la zona sur, en la zona de Miramar, del Briseño, de Arenas Tapatíos, de 12 de Diciembre, de Reilete y toda aquella parte principalmente. Y si el estado de fuerza alcanza, también hemos pedido en la zona norte, en la parte de Constitución, Tabachines y Martinica y esa zona de los alrededores. El comisario de Seguridad indicó que a la fecha no se han realizado detenciones o aseguramientos importantes. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.